Vamos a empezar con la charla. La charla es el arte del patalón para adelante, el libro de recetas. ¿A qué nos referimos con el arte del patalón para adelante? Nos referimos a posponer todas las decisiones hasta el último momento responsable, que está bien cerca del primer momento irresponsable. Hay que andar con bastante ojo para hacerlos cuando se tiene cierta madurez en los equipos. El objetivo es intentar mantener las opciones abiertas el mayor tiempo posible y la mayor cantidad de opciones posibles. Es bastante importante que al final el desarrollo de software normalmente es trabajar contra la complejidad. Por defecto, si no hacemos nada, vamos asumiendo un montón de complejidad. Muchas veces incluso complejidad que no era necesaria inicialmente y además vamos a pasar bastante tiempo quitándola, o peor aún, no la vamos a quitar y entonces nos va a estar fastidiando todo el tiempo. ¿Quiénes somos? Los más avispados os habréis dado cuenta que no somos quienes, sino que solo he venido yo, pero hemos preparado la charla Luis Artola, Artola Mola en Twitter, de Bunt Planet, y yo mismo, Edu Ferro. Y somos vagos profesionales. El tema de vagos nos referimos a un vago en un sentido positivo. Lo que intentamos es generarnos cuanto menos trabajo, generarnos cuanto menos problemas. Pero el objetivo básicamente es para poder aportar mejores soluciones o más soluciones y atacar más problemas de negocio. Es una pena porque lo habíamos preparado genial, o sea, teníamos un show preparado con dos voces, entrábamos ahí, empastábamos y he tenido que cambiar los chistes y encima os vais a tener que tragar el show que solo lo voy a dar yo. Sí, bueno, si os aburrís mucho, siempre pensad que se está mejor aquí que delinquiendo, o sea que vamos a ir un poco a empezar a posponer. El contexto es que asumimos que hay muchísimos más problemas y trabajo que la capacidad del equipo. Eso siempre va a ser un axioma, porque excepto que trabajes en un ministerio, siempre el equipo va a ser mucho más pequeño que los problemas para los cuales sería interesante que ese equipo fuese generando soluciones. Y otro tema muy, muy importante que yo creo que nos solemos confundir es que los problemas son distintos de las soluciones. Los problemas al final son del dominio del business. Es qué proceso de negocio, qué necesita un cliente, cómo vamos a hacer que un proceso dure dos horas en vez de cuatro horas. Él no habla de las soluciones, las soluciones las ponemos nosotros. Pero él no pide una página web o no pide una aplicación móvil. Él lo que quiere es vender más o lo que quiere es que un proceso que tardaba cinco horas, pues tarde dos. Hay una charla muy buena en la CAS de Carlos Bley que dedica toda la charla a diferenciar bien entre problemas y soluciones. Y son dos cosas completamente distintas. Esta es la forma de trabajo más tradicional. Al final hay una serie de problemas diferentes y a los que le aplicamos una solución. De vez en cuando, igual mucho después, ese problema cambia un poco de contexto y acabamos dando otra solución. Pero básicamente suele haber una por cada uno de los problemas. Y el tiempo es el que va avanzando y vamos como saltando de un solo problema a otro problema. Y damos soluciones muy grandes y muy completas intentando identificar todo lo posible hacia dónde va a ir ese problema. Nosotros lo que pretendemos es dar soluciones más simples y más adaptadas a lo que necesitamos ahora y no inventarnos nada más. Y el objetivo, aparte de... no voy a decir trabajar menos, pero sí trabajar de forma sostenible y razonable pero el objetivo es atacar más problemas, atacar más problemas a la vez. Y evitar el desperdicio que se produce cuando generamos cosas que no necesitamos porque ese desperdicio impacta cada vez que queremos hacer una nueva cosa pues ese código está ahí molestando. Entonces la forma de trabajo que proponemos es problemas más pequeños o más contextualizados al que damos soluciones más pequeñas y contextualizadas. Y vamos dando soluciones, distintas soluciones, no exactamente al mismo problema porque los problemas van evolucionando, pero sobre el mismo problema. Y son más pequeñas y lo que intentamos es dar muchas soluciones pues casi seguidas del otro en plazos mucho más cortos. La ventaja de esto es que cuando ya has solucionado tres veces con tres contextos distintos tres contextos distintos una misma funcionalidad de negocio tu conocimiento de negocio, si te centras en el problema, es muchísimo mejor. Y la solución aquí está mucho más adaptada. O sea, está adaptada al problema concreto, no a lo que nos hemos inventado del problema. La verdad es que todo ese concepto, la parte teórica, da para una charla bastante grande pero como ya lo he hecho anteriormente, lo que no quedaba tan claro es cómo llevarlo a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta presentación? Pues básicamente lo que vamos a hacer en esta presentación es dar ejemplos reales y con código de cómo lo hemos hecho en un par de empresas hacer estos cambios. Primer ejemplo, en cada uno de los ejemplos, bueno, tiene un nombre ahí y tiene sobre todo cuál era el objetivo, cuál era el contexto que define este ejemplo. Y entonces, esto es un customer repository, era la parte de persistencia de un sistema que ahora os voy a explicar y lo más importante era el opportunity cost y el time to market. O sea, lo más importante era nosotros lo que se hacían sistemas de televisión, teléfono e internet y teníamos que hacer la aplicación que permitía gestionar los clientes. Lo más importante en este caso es que la empresa ya tenía un sistema similar pero para otras tecnologías, DOCSIS, cable modems, Wi-Fi y lo que queríamos era entrar en la provisión de fibra óptica. Entonces, en este sistema lo importante no es donde el operador de telecomunicaciones da el alta de un nuevo cliente, eso es secundario. Lo importante es que el cliente final en su casa levanta el teléfono y tiene línea de teléfono y puede llamar. Lo importante es que encienda la tele y tenga sus canales que haya seleccionado y no otros. O que conecte su ordenador y tenga internet. Eso es lo importante en este sistema. El hecho de que haya una aplicación de gestión para gestionar que clientes se daban de alta y demás no es tan importante. Siempre hay que entender cuál es el contexto y lo que sí era fundamental era salir muy rápido al mercado porque nosotros lo que vendíamos al final son los sistemas, servidores de telecomunicación y los routers que van en su casa. Entonces, al final necesitamos algo para poder vender eso. Luego también es importante que el número de clientes y el crecimiento es bajo. O sea, era para operadores de telecomunicaciones pequeños y eso hay que tenerlo en cuenta. Y el crecimiento es bajo por un motivo de negocio. Es decir, para que ellos metan un nuevo cliente alguien tiene o que hacer una zanja y en el suelo tirar cable o al menos ir a casa de un abonado y ponerle el dispositivo, conectárselo y tal. Lo cual quiere decir que nadie va a meter 20.000 clientes el mismo día o nadie va a tener esos requisitos. Si se diese eso, pues hubiésemos dado otra solución y además, bendito sea que te venga ese problema de que van a venir los clientes de 20.000 en 20.000. La solución estándar o la de referencia que se haría sería algún framework, un ORM, una base de datos relacional, algún Diango o algún Ruby on Rails, lo que se nos ocurriese. En nuestro caso, lo que hicimos fue poner un Customer Repository, definimos, simplemente almacenar un cliente, quitarlo, hacer una búsqueda, buscar por ID, por un ID que tenía el operador de telecomunicaciones y para todos. Y el tema de que haya un network es porque esto tenía que ser multi-tenant en algunos de los casos. Como veis, este API es muy sencillo y al final lo que permitía es que, bueno, intentamos siempre hacer TDD y Paying y demás y hacer TDD del negocio contra este repositorio, pues sinceramente es bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Serializar a Fichero. Y con esto salimos a producción. En dos meses empezamos a vender las cajas y los routers, que al final era lo que a nosotros nos interesaba. Y ya sabíamos que esto casi es una broma si vas a más de 100 o 200 usuarios. Pero nadie empezaba una red de estas que tenía que empezar a tirar fibra y tener 200 usuarios el primer mes. Era el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, después de dar esta serialización a Fichero nos permitía ir a otro problema completamente distinto y, por ejemplo, solventar el protocolo de comunicación de la telefonía con el servidor de telecomunicaciones, que era el core en negocio. O sea, podíamos asumir el sistema completo y en dos meses salimos al mercado con esta solución. Serialización a Fichero. Es un fichero Python, un TXT tirado en JSON y, bueno, de hecho era Picle, que es la serialización estándar de Python y funcionaba bien. ¿Hasta cuándo? Pues hasta 200 clientes o así, pues funcionaba realmente bien. Dos o tres meses después, pues empezamos a quererle poner que hiciese búsquedas un poco más difusas. Quiero buscar este cliente y por el apellido, pero poniendo más los acentos o poniendo solo un cacho de la dirección, bueno, metimos un indexador de texto. Tiempo después, pues ya le pusimos un Redis por delante que hacía de caché y nos permitía optimizar. Es importante, entre esto hay varios meses de diferencia y el producto como tal seguía evolucionando en todas las partes a la vez de todo el sistema. Y lo importante seguía sin ser esto. Lo importante seguía ser que cuando el tío enchufase, si había contratado fútbol, lo pudiese ver. ¿Vale? Eso es básicamente lo que le importaba. Y después, bastante tiempo después, como un año después con esto en producción, pues me parece que metemos MySQL con FullTechSearch. Puede parecer como que en realidad el coste de meter una base de datos es bajo, pero es bajo dependiendo del contexto. Nosotros, por ejemplo, estos son aplicaciones on-premise y hay gente de operaciones que tiene que operar este sistema. Entonces, el meter un servicio de base de datos significa que teníamos que hacer el sistema automático de instalación, hacíamos instalación remota en CPDs que no eran nuestros, entonces eso tiene un coste. Teníamos que hacer todos los servicios para los administradores de sistemas para que se metiesen y pudiesen ver si pasaba algo en la base de datos y tal. Entonces, lo que en otros sitios hubiese sido normal, desde el día uno, pues meter un MySQL o meter un Postgres, en nuestro caso, era mucho más costoso que serializar a fichero. Serializábamos a fichero y el backup era gratis. ¿Vale? El arranque era gratis. La caché la hace el sistema operativo. Y en realidad, para 200 funcionaba de lujo. Cargábamos todo el fichero y mirábamos en memoria para hacer una búsqueda. Entonces, lo importante es que cada uno de los ejemplos va a ser separado, pero en realidad esto significa que después de hacer esto y la gestión, igual nos pusimos a ver el tema de la televisión o a ver el tema de no sé qué. Y el global, el global de todo el sistema, no de esta pieza, es que en dos meses teníamos un producto en el mercado que, sinceramente, hubiese tardado bastante más de una forma general. ¿Y los siguientes pasos? Pues realmente, no sé, Postgres, SQL, quizás. Bueno, me he cambiado de empresa, pero no sé si han seguido hablando con eso. No veo a nadie por aquí de Alea, pero bueno, no sé cuál sería. Mongo, bueno, eso no, eso es un troleo. O sea, no creo que sea. Pero no sabemos. El tema es que en cada uno de los pasos teníamos las opciones abiertas. ¿Vale? Venga, otro ejemplo. Este es un sistema de colas para cloud y nuestro objetivo en este caso es que el diseño fuese evolutivo y reabrir opciones. ¿Por qué digo reabrir opciones? Pues porque le damos parte de un código que no lo habíamos hecho nosotros en el que se habían conectado con Amazon Web Services, el sistema de colas que es SQS, y habían metido la librería de Amazon por todos lados. No había una encapsulación y tal. Entonces lo que veíamos es que nos era difícil, no teníamos la opción de cambiar cómo usábamos las colas ni cambiar a otro sistema de colas, simplemente porque estaba desperdigado el código por todos lados y ese código pues era heredado. ¿Vale? Entonces queríamos que el diseño fuese evolutivo y queríamos reabrir esa opción que habíamos perdido. Entonces el primer paso que hicimos, bueno, este era el que ya estaba hecho, ¿vale? Este no lo hicimos nosotros, pero ya estaba. Es cada uno de los servicios pues tenía por ahí la librería de voto, que es la librería de Python para acceder a Amazon Web Services y tenía por ahí desperdigados. Entonces en un servicio usaban SQS con unos parámetros, en otro con otros, había temas que no funcionaban bien. El siguiente paso, que ese ya lo hicimos nosotros, pues es hacer una encapsulación reusable, pero bueno, dummy hasta decir basta. ¿Qué quieres hacer? Publicar. ¿Cuál? Este body. y no hay ni tipos de serialización ni gaitas. O sea, solo hay uno, al final es para nosotros, para comunicar X servicios y sabemos, podemos controlarlo. ¿Vale? Y luego, cuando querías recibir, pues tenías un loop en el que le pasabas tu función y se ejecutaba. Y no dejábamos elegir ni si dabas el acknowledge, ni no dabas el acknowledge, ni cuántos eran los tiempos, ni nada. Simplemente hicimos que este fuese el comportamiento común de todo el sistema y luego por fuera, si tú después de una función, pues lanzabas una excepción, pues no se daba el acknowledge y volvía a aparecer otra vez el mensaje en las colas. Entonces, yo creo que está bastante claro que si tu API, tu abstracción para acceder a una cola es tan sencillo como esto, bueno, y un constructor que le dice el nombre de la cola, puedes pensarte sin ningún tipo de problema en cualquier momento de tu proyecto de pasar a RabbitMQ, a hacer Omq o a usar cualquier otra cosa porque como no has usado nada muy específico y has hecho la extracción más sencilla, pues realmente te puedes tener esas opciones abiertas. Lo normal que solemos hacer es cogemos la SQS, leemos la documentación y vemos todo lo que puede hacer y abrimos todo el melón. Empezamos a recubrir eso y empezamos a poner opciones como si no hubiese un mañana, como si nos pasasen por opciones, pero luego resulta que ya dejas de controlar cuál es tu superficie de rozamiento a la hora de cambiar. Nosotros, por ejemplo, no abstraximos esto para que se pudiese usar con otros sistemas de colas, pero si alguien nos pregunta, si viene el CEO y nos pregunta nos tenemos que mover a Google Cloud y el sistema de colas ya no nos vale, ¿cuánto tardas? Pues podríamos perfectamente darle una estimación muy concreta y no demasiado descabellada. Si hubiésemos metido todo lo que tenía SQS, pues ya el tema hubiese sido muy diferente. ¿Cuál fue la siguiente opción que hicimos? Pues hicimos una encapsulación para que hubiese multicola y envío con prioridades, es decir, en el constructor tú indicabas varias colas y luego leías de todas ellas en cierto orden para dar prioridad a una y a otra y lo que hicimos fue este API que básicamente es lo mismo, lo único que aquí cuando vas a publicar pues o no le pones nada y sale por la cola por defecto o sale por una de esas otras. Evidentemente los siguientes pasos tenemos todas las opciones abiertas, se puede usar RabbitMQ, Redis, se puede usar compresión de datos, formatos, no lo sabemos, por ejemplo esto de compresión de datos una de las cosas que hacemos es cuando recibes el mensaje pues intentas descomprimirlo y si no funciona pues lo intentas deserializar directamente entonces simplemente con ese cambio hemos podido hacer cambios en paralelos en que en todos los servicios ya se empezaba a recibir así y algunos servicios empezaban a enviar así y hacías un cambio en paralelo para irlo para irlo haciendo. Siguiente ejemplo bueno este es el borrado de temporales en S3 eliminación de complejidad y reabrir opciones había bastante complejidad que por diversos motivos pues teníamos ahí que era para borrar ficheros temporales un pipeline de generación de vídeos que es este caso requieren muchísimos o se generan ficheros temporales que igual son el máster de vídeo meta información igual es un snapshot o un thumbnail de partes del vídeo o marcas para donde hay que insertar distintas cosas o mezclar el audio y ese tipo de cosas todos esos ficheros una vez que has construido el vídeo final no tienen ningún valor entonces había una etapa un servicio de un pipeline de microservicios que borraba estos ficheros lo normal era eso un servicio especializado de borrado entonces esto era de donde partíamos ¿cuál era el mayor problema? pues que ese servicio borrado tenía que ser muy muy elástico y tenía que ser a alta escala y el problema es que el servicio borrado ese realmente tenía condiciones de carrera problemas de concurrencia tenía un sistema de autoescalado que lo hacía escalar desescalar y al final para borrar un temporal o sea su valor tampoco era demasiado entonces lo primero que hicimos después de esto fue eliminarlo hicimos a tomar por saco o sea cuánto cuánto nos fastidia o sea que es lo peor que puede pasar si no hago nada ¿vale? que a veces se nos olvida que una de las opciones es no hacer nada esa la solemos descartar pero a veces es una buena opción no hago nada y ya está lo eliminamos y un poco después pues medimos cuál era el coste de almacenamiento entonces resultó que el coste de almacenamiento de esos ficheros temporales con respecto a lo que el coste de procesamiento de generación y de almacenamiento del vídeo final era irrisorio era tan irrisorio que después de eso no hemos vuelto a hacer nada o sea sigue así y simplemente pues cuando vas borrando todos los vídeos borras eso y todos los temporales entonces aquí ha habido dos grandes ventajas una es que cuando eliminamos esto no eliminamos esto o sea eliminamos eso el repositorio de github nos quitamos todos los errores de concurrencia quitamos la configuración del autoscaler quitamos varios cloud formation que eran solo para ese microservicio y quitamos vamos todo hasta el repositorio o sea no soy tan feliz como cuando borro código o sea es brutal te lo quitas de en medio y sabes que ese sí que no va a tener errores nunca y luego cuando cuando medimos es que era ridículo o sea no os podéis ni imaginar lo que costaba en ejecución este microservicio escalando desescalando en ejecución y en dolores de cabeza luego lo que aportaba desde el punto de vista de negocio era ridículo porque ese coste era ínfimo y las horas de ingeniería de esto pues ni os podéis hacer a la idea entonces o sea al final el no hacer nada era una opción perfectamente válido ¿vale? y los siguientes pasos bueno pues resultó que mientras estábamos midiendo y quitamos el servicio cogió Amazon y se inventó una nueva funcionalidad que le podías dar el prefijo de algo que tuvieses en S3 y le decías esto o bórramelo dentro de dos meses así que lo implementaron ellos entonces de momento ni lo llamamos pero si alguna vez hacemos algo cosa que bueno está por ver lo único que haríamos sería configurar desde la infraestructura eso para que se borrase automáticamente y además tuvimos eliminamos muchísima complejidad y tuvimos una ventaja asociada que no nos que no esperábamos que era que al dejar esos ficheros todo el travel setting del sistema todo el detectar los errores o hacer debugging fue genial o sea de repente teníamos información que antes se perdía o sea que tenías que intentar parar el microservicio para que cuando llegases a hacer el travel setting no te hubiese quitado todos los ficheros temporales que te venían genial o sea lo dejamos y al final fue pues muy buena opción venga vale el sistema de usuarios en The Motion que es este sistema de generación de vídeos y tal el tema era evitar la complejidad y que estábamos en un modo de exploración ¿qué digo con eso? pues teníamos claro bueno teníamos claro más o menos teníamos claro que es lo que queríamos hacer pero no estaba tan claro para quién esto es para publicidad y además es para business to business entonces ¿cuál es el problema? que todo el tema de usuarios ahí es súper complicado y nosotros y yo particularmente no tenía ni idea entonces hay partners hay advertisement hay agencias hay brands luego además yo que sé pues un Coca-Cola o un grandes que tienen muchos departamentos de marketing tienen distintos departamentos incluso con distintas budgets y tal para distintos países o para distintas campañas o sea que a su vez son como distintos usuarios y nosotros estamos descubriendo pues cuál era nuestro cliente adecuado entonces la solución normal en este caso cuando te empiezan a hablar de todo esto es bueno pues vamos a hacer el login que eso siempre hay que hacerlo no sé por qué pero es lo primero la gente hace un login y vamos a pensar un sistema de usuarios pero como tiene que ser para esto que no conocemos tiene que ser flexible tener usuarios roles organizaciones autorizaciones cruzadas que este puede con no sé qué con no sé cuántos esa sería la solución típica que bueno que nos vendría a la cabeza vale pues lo que hicimos es no tener usuarios básicamente entonces como la gente inicialmente entraba con un a través del API pues lo que hacíamos era oye has firmado un contrato muy bien nos inventamos un UID se lo damos y le dice dale esto al usuario no validamos nada ni nada simplemente cuando iba generando vídeos pues luego al final solo tenías que contar pues qué vídeos había hecho al final de mes en un momento y bueno pues todos los que se fuesen de este API Key pues esos eran esos eran los que le podías cobrar y ya está y de hecho así estuvo unos cuantos meses más que nada porque había otros problemas de los que preocuparse y todavía no sabíamos si era el partner o era el direct advertisement o era la agencia o quién era el que realmente quería pagar por el por el servicio vale luego lo siguiente es que creábamos los usuarios de forma manual y luego pues ellos entraban con el API o sea es decir lo primero era no había usuarios solo el API Key o sea no había ni identificador de usuarios aquí ya teníamos identificador de usuarios metidos en un Excel y bueno esto claro no eran miles que entraban cada semana eran pocos vale pero si nos hubiésemos cargado con toda la complejidad inicialmente luego eso es muy difícil quitarlo y lo siguiente que vimos es que unos usuarios podían suplantar a otro y con eso ya nos cubríamos de partners de agencias o de cualquier otro tipo de cosas vale y y ahora pues ya metimos un registro con activación o sea la activación la hacemos manual vale ¿por qué hacemos la activación manual? pues porque no es una web no es un servicio para para un consumidor final en el que tú metes tu tarjeta de crédito y vas generando vídeos es para partners o para direct advertisement y en realidad pues firman un contrato pues a más largo plazo para y no entran digamos automáticamente entonces no nos cuesta demasiado hacerlo manual y además solo los activamos cuando de verdad queremos que generen vídeos porque como los pueden hacer a cualquier escala no queremos que cualquiera tenga la posibilidad de decir bueno pues voy a hacer 30.000 vídeos pues en una hora pues no queremos que eso exista entonces somos nosotros los que manualmente les activamos uno a uno no queremos que sea un proceso automático ¿vale? ¿y cuáles son los siguientes pasos? bueno pues seguramente ya empecemos a coger los datos de pago de activación o incluso igual usemos algún servicio externo para eso lo que me refiero es que de todo este proceso al final ha sido un año en el que realmente lo que hemos ido es atacar a otros problemas mientras no nos preocupábamos de este si hubiésemos bloqueado el tiempo desde el principio para intentar analizar cómo era un sistema de usuarios en un entorno que nadie conocíamos como es el de advertisement pues la hubiésemos liado muy parda hubiésemos metido un montón de complejidad y nos hubiésemos arrepentido muy mucho yo creo que este es el último ejemplo de este tipo vale en The Motion entramos había gente muy potente haciendo todo el tema de infraestructura que queríamos hacerlo automático y hacer un continuous delivery pero ninguno coincidencias del destino sabía absolutamente nada de Amazon sin embargo el time to market pues como siempre pues bastante importante y queríamos hacer un diseño evolutivo la herramienta esta herramienta de la que voy a hablar ahora ¿para qué valía? para desplegar servicios ver el estado de los clusters de las colas poder purgar una cola poder mover de unos a otros ver configuraciones log ver quién hizo el último despliegue de ese servicio necesitábamos todo eso y no teníamos ni idea de Amazon entonces lo normal hubiese sido seleccionar alguna herramienta Ansible Terraform Chef Puppet no sé o alguna combinación extraña de eso como todos sabéis cuando eliges una cosa de estas es imposible que aciertes ¿vale? porque hay distintos enfoques lo que tienes que tener claro es si spool es push si necesitas las dos si tienen que ser complementarias y cómo quieres hacer el delivery cómo haces el despliegue y cómo va a ser tu infraestructura y eso evoluciona en el tiempo y evoluciona bastante entonces cualquier selección de estas que hubiésemos hecho y le hubiésemos dicho a los desarrolladores pues tienes que hacer un fichero en este formato y tal yo te explico cómo y luego lo empiezas a usar pues hubiese sido una idiotez total entonces ¿qué es lo que hicimos? bueno como queríamos que tuviese cifrado a la hora de de todas las comunicaciones con esa herramienta queríamos que cambiase muy rápidamente sin tener que molestar a ningún desarrollador que se instalase cosas pues lo que hicimos fue hacer una aplicación de de línea de comandos desplegarla de forma automática con continuos de librería a un servidor y acceder vía SSH con lo cual teníamos el login el cifrado y más o menos la seguridad controlado y luego por dentro ¿qué es lo que había? bueno la primera versión era BAS y el CLI de Amazon la segunda versión varios meses después pues ya empezó a meter un poco Ansible porque nos interesaba la tercera pues metió ya empezamos aprendimos que era CloudFormation y empezamos a hacer toda la infraestructura la fuimos pasando con CloudFormation y demás ¿vale? y la cuarta pues ya fue quitando ya un poco el BAS que ya se empezaba a hacer un poco cansino de mantener y así y lo fuimos sustituyendo por Python y CloudFormation pues fue cogiendo más más volumen o usar el API o sea lo importante es que en todos estos pasos digamos desde este primer punto la gente ya podía desplegar servicios en en Amazon sin tener que saber cómo estaba hecho detrás podía acceder a los logs y podía acceder a todo eso que hemos dicho y los parámetros o cómo era esa línea de comando más o menos bueno algún detalle ha cambiado pero más o menos no ha cambiado en todo este proceso y este proceso igual ha sido de año y medio pero lo teníamos el time to market fue muy muy rápido porque lo hicimos así o sea desde al de muy poquito tiempo todos los desarrolladores tenían esa posibilidad de desplegar muy rápidamente pero al final el despliegue siempre es igual o sea el despliegue es qué vas a desplegar qué versión y a dónde y ese a dónde pues puede ser un ami puede ser un clúster puede ser simplemente una referencia de producción staging o lo que sea y eso es lo que va evolucionando y lo que va evolucionando es lo que hay por dentro pero esta es una forma de posponer igual después de centrarnos en esto lo siguiente que fuimos es hacer otra cosa completamente distinto ¿vale? los siguientes pasos pues es posible que aparezcan nuevos comandos o alguna nueva tecnología no lo sabemos lo que sí que es verdad es que con todos esos pasos anteriores mientras estábamos haciendo todo esto por detrás los servicios algunos eran directamente a una AMI después otros en Docker dentro de una de una máquina de Amazon después al final acabamos usando EFS que es el sistema de clustering y el de scheduling de Amazon y ningún desarrollador pues tuvo que preocuparse de eso para él es un continuo en el que él siempre puede desplegar ¿vale? todo o sea digamos al principio se hacía blue green deployment pues luego fue un rolling deploy pero ellos no lo necesitaban ni saber ¿vale? y ahora algunos fails pero no son fails en los que es que he intentado buscar fails en los que hemos pospuesto y eso ha sido mala idea y en mi experiencia claro tengo sesgos bastante importantes no los he conseguido lo que sí que he encontrado son fails en los que no hemos pospuesto y la hemos liado ¿vale? entonces bueno una de las cosas en la que no pospusimos es que usamos un dinamo de vez en vez de postgres porque postgres puede llegar a una escala muy muy grande pero dinamo de vez aparte de la escala tiene otra cosa que es la elasticidad que no tiene postgres tú postgres si quieres escalarlo puedes llegar a una escala muy grande pero las máquinas al final hay una máquina física entonces la tienes que cambiar o tienes que volver a montar el disco o sea no lo puedes hacer dinámicamente y en dinamo de vez sí en dinamo de vez cambias el cloud formation y le dices vale donde te he dicho que son 10 requests por segundo pues ahora te digo que son 100 y lo puedes hacer automáticamente y por horas me piden mucho lo voy cambiando me piden poco lo voy cambiando el tema es que hicimos eso porque había un requisito de negocio de generar 50.000 vídeos a la hora y entonces realmente el problema no es la escala porque eso lo podíamos haber gestionado con postgres SQL el problema es cuánto de elástico es para que cuando no te están enviando 50.000 vídeos a la hora no estés pagando como si tuvieses la infraestructura para 50.000 vídeos a la hora nuestro problema no era la escala sino que podías pasar de multiplicar a más de 100 veces el tamaño actual no es duplicar es llegar a más de 100 veces entonces eso pues nos hizo que pensar que con dinamo de vez pues en realidad era una buena solución luego yendo ya al pasado pues bueno aunque el requisito final fuese ese creo que hubiésemos hecho hubiésemos tenido más agilidad para hacer cosas funcionalmente meter un postgres SQL aunque generásemos ciertos retrasos cuando creciésemos muchísimo pero creo que hubiese sido dividirlo en dos fases y empezar con postgres creo que nos hubiese dado más insight y hubiésemos corrido más a la hora de hacer funcionalidades y testear cosas que es lo importante entonces es un fail de no haber pospuesto suficientemente lo mismo para el tema de microservicios prematuros pues en este caso fue previo al equipo que lo está llevando ahora pero ese microservicio para borrar pues evidentemente fue prematuro o sea eso no tenía sentido luego al final se ha demostrado que sin él vivíamos mucho mucho mejor y ha habido algunos otros casos que también en el pipeline de vídeo hay cosas que tienen que estar separadas porque la escalabilidad o los limitantes son diferentes o incluso porque el sistema operativo no es el mismo entonces como no es el mismo evidentemente tiene que estar separado en cómo lo despliegas o si tienes una parte del sistema que es CPU bound y la otra que es totalmente IO bound pues tienes que usar distintas máquinas o distintas configuraciones o similar entonces esas divisiones son correctas pero hubo alguna otra que nos pasamos de frenada e hicimos alguna de más y eso al final pues tiene un coste y tiene un coste que bueno microservicios prematuros y otro pues puestos ya a mirar rendimiento y tal pues algunas cosas había pues multithreading así muy prematuro cuando realmente no venía a cuento porque al final viene más entender cómo es tu contexto de cómo pagas en Amazon entonces da igual si estás pagando por horas y nuestros tiempos son horas de máquinas pues el hacer el multithread para tener un poquito menos de latencia en realidad no nos aportaba mucho y sí aportaba mucha complejidad entonces si lo hubiésemos hecho el balance un poco mejor con el coste pues igual hubiésemos dicho bueno pues no merece no merece la pena esa complejidad vale conclusiones yo creo que esta forma de trabajar que estoy proponiendo aquí creo que requiere cierta madurez en el equipo y requiere ser ponerle mucho énfasis a buscar soluciones sencillas y ponerle mucho énfasis a intentar parar ese ingeniero loco que tenemos dentro de la cabeza que nos dice hazlo sí venga que puede pasar venga dale más vamos a inventarnos esto no seguro que se necesita más es más escalable mira lo que puede hacer ese QS vamos a meterle más complejidad y tenemos como que controlar todo el tiempo ese ingeniero interior que quiere construir cosas construir porque es divertido construir entonces el tema es que hay suficientes cosas que construir porque lo que sí que hay es muchos más problemas y deberíamos hablar pues menos de soluciones y más de problemas si hablas más de problemas en vez de las soluciones hay suficientes problemas para que estemos entretenidos un equipo porque el contexto es que siempre hay más problemas que la capacidad que tiene el equipo para hacerlo vale y al final pues trabajando de esta forma mantienes muchas opciones abiertas entonces es más difícil que llegue una funcionalidad un requisito algo que te pidan que te haga echarte las manos a la cabeza y decir le hemos cagado o sea es imposible de donde estamos ahora construir eso como tienes muchas opciones abiertas pues no te siente o sea es difícil que te suceda que te suceda eso vale ¿qué es importante para trabajar de esta forma? pues lo más importante es que en la arquitectura sea evolutiva o sea que seamos muy conscientes de que va a evolucionar que seamos muy conscientes de que no hay una solución para hacerlo sino que tiene que ser poderse adaptar muy rápidamente entonces ahí por ejemplo pues la calidad técnica me parece fundamental el tiempo que tardes en desplegar el ir hacia un continuous delivery es lo que te permite esa flexibilidad pero ir a continuous delivery no porque sí sino porque te permite ir haciendo cambios pues poner decisiones y evolucionar con el negocio pero eso requiere pues no sé TDD requiere pairing requiere bueno TDD no o sea lo que requiere es que tengamos un confidence muy bueno en lo que hace la aplicación conseguirlo eso ya depende de cómo sea el equipo y qué es lo que se quiera o sea a mí naturalmente sí que me parece una buena práctica para conseguir esa confianza en la aplicación y esto me parece que es bastante importante y no se enseña demasiado o sea los desarrolladores no solemos hacemos refactorings locales y no sabemos hacer refactors y cambios paralelo no solemos estar muy acostumbrados a hacerlos a nivel de varios servicios o a funcionalidades grandes que impacten varias cosas y yo creo que esto no se explica y no se enseña demasiado y es de lo más importante que tiene que saber hacer un desarrollador o sea es decir hacer cambios grandes en bloques pequeños de poco riesgo y en paralelo ¿vale? y tiene que ser en paralelo o sea si quieres cambiar la comunicación entre los servicios tienes que sacar al menos tres versiones una que soporte leer en los dos formatos otra que empiece a enviar en el formato nuevo incluso puedes hacer verificar que lo que te llega por dos partes está correcto validarlo y luego quitar la vieja o sea al menos hay tres deploys para hacer ese cambio y no solemos estar muy acostumbrados yo creo que a esto habría que darle más énfasis en explicar eso o en aprender ese porque al final es un skill ¿vale? y con respecto a mí me parece que esta forma de trabajar lo primero que hay que entender es que Agile no es tener más velocidad ¿vale? no es valor rápido es valor antes no es rápido porque eso claro es que los CEOs y tal pues les mola mucho eso ¿no? vais a ir más deprisa digo no pero vamos a ser mucho más adaptables ¿vale? entonces lo importante es la adaptabilidad y gestionar el riesgo o sea todos estos cambios son incrementales son pequeños y gestionar riesgo es verdad que tienes el riesgo de cuando algo crece más orgánicamente pues puede crecer un poco más desorganizado entonces tienes que ser capaz también de ver oye esta rama se ha ido un poco por donde no era tienes que podar y tienes que volverla volverla a cambiar pero para mí esta forma de trabajar manteniendo opciones lo más abiertas posibles es lo que yo definiría como Agile y desde luego requiere una calidad técnica e importante ¿vale? entonces quería haceros primero preguntas a vosotros ¿os habéis sentido identificados con alguno de estos escenarios? ¿sí? vale y ¿hemos dado ideas? ¿alguna idea de cómo se podría dividir o posponer alguna cosa? porque normalmente el problema es que se te ocurra cómo dividirla de tal forma que lo puedas hacer progresivo ¿vale? o sea ¿sí? ¿mano? ¿alguien que se haya sentido identificado o que hayamos dado nuevas ideas? ah bueno genial vale pues estas son algunas de referencias un poco la parte así más más teórica pues de esa presentación en la CAS esta de problemas y soluciones de Carlos Ble que fue genial en la CAS que lo explica muy muy bien el tema de Real Options que es el tema de agilidad y un par de charlas pues me parece que esta es de Dan North esta me parece que es de Greg Young que me parecen impresionantes y bueno por supuesto este approach es bastante lean o sea lo que intenta es generar poco poco desperdicio ¿vale? entonces no tengo ni idea cómo voy de tiempo pero yo en realidad ¿vale? entonces esto esto ha sido ¿vale? entonces bueno pues ahora preguntas las que queráis esto lo hemos preparado entre Luis Luis Artola y yo y había algunos ejemplos también impresionantes que tenía Luis con el tema de ETL Big Data y tal porque se nos llena la cabeza a todos de Big Data y vamos realmente no hay tanta gente que tenga datos de esa escala y había algunos ejemplos bastante buenos ¿preguntas? ¿cómo controlar la tensión entre cuál es el momento de empezar a introducir ciertas ciertas arquitecturas o hacer que cuando 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 se ve de esta manera al final es lo que tú dices tanto lo que es que como muy separado por cada lado porque al final no quieres intentar pensar que viene para adelante pero hay un punto hay un punto en el que tienes que empezar a meterlo para poder resolver todo ese cambio y ahí nos ha costado un poquillo encontrarnos en los sentidos que estamos sobre diseñando pero prepararnos un poco para las cosas cuando el negocio se empiece a madurar yo creo que lo importante es que lo que se hace tiene que ser lo más pequeño posible pero que tiene que tener muy buena calidad entonces lo primero es que tú tienes unos requisitos y son concretos entonces en el momento que dejamos de inventarnos cosas ya o sea se limita bastante y también creo que es interesante con la gente de producto y de negocio intentar como pensar cuáles son las dimensiones de troceo que son normales en tu negocio por ejemplo si estamos hablando de lo de vídeo para nosotros hay una dimensión que es quién lo puede usar porque como tenemos algunas cosas que lo hace un departamento de operaciones y otras cosas las puede hacer el cliente final y otras cosas pues solo las podría hacer ingeniería eso es una dimensión y otra dimensión por ejemplo es cuál es la escala volumen de vídeos y otra es cuál es la elasticidad pues si cuando estamos cogiendo y hablando de producto y estamos hablando de nuevas funcionalidades obligamos a hacer esas preguntas de vale ¿te parece bien si esto primero solo está disponible para el departamento de operaciones? después está disponible para el cliente después está para no sé qué luego coges otra dimensión y dices vale estamos hablando de esta escala pero concreta o sea con números hasta 10.000 hasta 5.000 estamos y cuando ya pones eso resulta que si tú haces eso estás generando como una matriz y cada uno de esos puntos en realidad es una implementación es una solución concreta al mismo problema cambiando un poco el contexto entonces si eso se mete en cómo hablar con producto está como que ya de forma natural cuando vas a hablar con ellos ya te están ayudando a trocear de la forma correspondiente y con respecto a lo que es el diseño técnico yo ahí creo que el skill o sea el que todos los desarrolladores tengan el skill del cambio en paralelo de cómo se hacen esas cosas y que se meta un poco en la cultura el el yakni o sea no lo vas a necesitar el don't repeat yourself hay que tener mucho cuidado con no generar abstracciones prematuras que son mucho más peligrosas que duplicar por ejemplo y si vas metiendo esa culturilla y esa pregunta de bueno qué es lo peor que puede pasar yo creo que que en realidad creces un pelín más desorganizado pero creces mucho menos o sea el volumen de complejidad es mucho menor el problema es cuando creces desorganizado y a la vez mucho que es cuando metes de más ¿cómo tenéis la sensación de que el producto se está totalmente inacabado de que partes totalmente fuera el sistema o otro sistema que es natural a la zona de construir sí pero pero es que claro yo o sea la cabeza no me cabe ya eso de que hemos construido algo o sea lo de se ha terminado o sea cuando se termina un cuadro pues cuando te aburres de él o cuando ya no aporta más valor seguir repasando o seguir dándole entonces si asumes que todo eso va a estar abierto genera un poco de ansiedad tener muchas cosas abiertas eso sí pero yo creo que eso es un tema que además a gestionar con cultura y hacernos esas preguntas y de vez en cuando pues algún microservicio desaparece y si hay hay un concepto que está saliendo ahora de Kenbeck que es lo de 3x que habla de Struck Spant tal que te pone como un contexto con distintos trade-offs y que es lo más interesante de hacer con respecto a estimaciones con respecto a cómo haces el producto con respecto a por qué en distintas etapas del producto es completamente distinto o sea estás explorando estás estás creciendo estás ya ajustando y optimizando y hay distintos trade-offs entonces mientras hagamos las decisiones conscientes yo lo lo único que me pone un poco de mala leche es esa inconsciencia y ese ingeniero que nos está todo el día comiendo la cabeza para que hagamos de más y digo joder pero si tenemos un montón de problemas más que la capacidad que tenemos de de equipo por ejemplo yo creo que es súper importante ir adaptando a la cultura de construcción al tamaño y al exterior de la empresa de la manera que construimos al principio era porque en realidad market fit y cuando empiezas a solidificar el sector de negocio claro cuando ya puedes hacer ciertas inversiones que antes ni te las planteabas claro hombre desde luego cuál sea el estado de calidad en el que llegas te permite también moverte con cierta seguridad si llegas con la típica mes o sea por eso es muy importante que sea pequeño pero en el que tengas mucho confidence de que se pueda cambiar rápidamente entonces lo más importante es la velocidad de ese cambio no tanto que tengas construido pero sí pero es tensión sí sí o sea yo creo que sí pero sí o sea eso genera tensión tal pero hacerlo mal y construir una gran bola de mierda esa es la opción fácil ¿más preguntas? bueno sí uno de los puntos que a mí me faltaría en necesidades para hacer esto es la comunicación con productos ¿no? porque si tú dices pues hago esta solución por ejemplo la base de datos es el texto la va a ver siempre pero si pones explícita cuáles son las dimensiones y tienes que poner muy explícito no puedes decir no es que esto no escala mucho no hemos hecho un sistema que vale para 10.000 a la hora lo quieres de 50.000 50.000 y también le tienes que decir mira vamos a hacer uno que te vale para 500 usuarios que parece que es en cada uno de estas redes lo que necesitamos inicialmente para introducir el producto y esto te cuesta dos meses y cuando te vengan de miles en miles necesito un margen de un mes o necesito un margen de no sé qué pero lo tienes que hacer explícito y lo tienes que decir desde el principio y si en esa comunicación con producto pues realmente incluyes el tema de las dimensiones que más o menos uses pues explícitamente hacer esas preguntas tiene que quedar muy muy claro porque no es este sistema es poco escalable y el que te voy a dar mañana es muy escalable no es 500 un segundo o sea cosas concretas y ya mejor si no está separado producto de tal sino que está dentro pero bueno eso ya depende en cada sí pero mejor ponerla así con números y ser lo más transparente posible y bueno al final yo creo que es bastante entendible si lo haces con números y demás explicar por ejemplo que pasar de una escala aquí o sea es asintótico o sea doblar al principio es muy fácil después la ganancia es casi imposible entonces a ciertas escalas yo siempre la gente de negocio y tal es solo decir digo a ver que Facebook es muy fácil hacerlo el único tema es que lo quieras para más de 4 personas a la vez pero hacer la web o sea eso qué dificultad o sea el problema son los miles de millones de usuarios entonces yo creo que con eso entienden perfectamente bien cuál es el coste de ingeniería de esto para 200 para tal que esto para miles de millones pero números y hacer las preguntas explícitas hacerlo explícito incluirles y decirle cuesta tanto cuesta lo otro si hablas de pasta eso les gusta o sea yo creo que esa es la no sé si tenías pilla el micro esa es la segunda parte que quieres otra tercera y no lo sabías antes de entrar y entonces ¿cómo se produce la interacción entre desarrollo y negocio para poder comprender que tienes que empezar a seccionar partes enteras para que la conversidad y que es muy complicado comunicar ese valor es que es que esa es complicada la verdad no sé cuál es la respuesta esa más que mano izquierda más paciencia que santo hop e irtelos trabajando hacer de comer orejas pero en realidad el que entiendan que la complejidad es coste es bastante no sé o sea mandarles muchos mensajes así subliminales de que el cuello de botella es el noles de tal pero vamos que sé yo no sé si es trabajo se cargo el rollo es vale ya tienes la complejidad vale pero es lo mismo que la puso ahí o sea es decir si no cambia la forma de trabajar no es que vayas a quitar la complejidad es que se va a generar a la misma velocidad si es que nadie dijo que fuese fácil no pero o sea esas tensiones existen pero no dejan de existir porque no hablemos de ellas o sea cuando hacemos decisiones inconscientes y automáticas bueno la verdad es más divertido porque eso que te ahorras de pensar pero el resultado ya sabemos todos cuáles pero que no esa tensión existe pero existe siempre o sea otra cosa es que no se hable de ella pero existir existe porque cada vez que entras a una reunión y tú dices algo alguien se va con algo en su cabeza y dando vueltas y no se parece en nada a lo que tú querías transmitir entonces es que eso yo creo que es más un tema de paciencia y de que se consiga entender cómo es eso o que tu CEO vaya a venir de un perfil técnico y te ahorras igual tienes otros problemas pero igual ese lo tienes un poco menos si realmente entiende lo que es ingeniería yo creo que al final es un CTO o un VP de ingeniería bueno es el que consigue transmitir eso a negocio el que consigue que realmente sea un win-win para todos pero más preguntas ¿se ha pasado alguna vez que ese proceso de transición entre un sistema y otro objetivo se haya gustado más que haberlo hecho directamente? seguramente sí pero hay dos vertientes hay uno es cuánto ha costado y otro cuál es el riesgo que hemos asumido o sea a veces no es solo el coste es el riesgo entonces sí que es verdad que te puede costar más o sea al final has hecho cuatro despliegues para hacer dos formatos intermedios y tal y el tema yo creo que depende de tu contexto o sea realmente por ejemplo de Mousio me acuerdo que entró un desarrollador y dice no para hacer las migraciones de base de datos y tal y yo le expliqué y digo no es que esto no es así o sea esto es hacer cirugía con el tío corriendo en vivo y sin anestesia y con el bypass entonces digo no puedes o sea si pudiésemos parar el mundo sí te doy la razón es muchísimo más fácil como no podemos en nuestro contexto lo tenemos que hacer en paralelo y eso significa que no tienes ventanas de mantenimiento todavía hay webs depende cual sea tu contexto que puedes decir oye pues sí tengo ventanas de mantenimiento o es algo no visible para el usuario y lo puedes dejar fuera en ese caso si lo puedo parar o sea si no hay ningún problema en pararlo equis tiempo o hacerlo una vez o lo que sí que hemos hecho muchas veces es un cambio en paralelo totalmente o sea por ejemplo enviar a a dos sistemas de colas o a dos streams a la vez durante mucho tiempo dos meses tres meses y este lo hemos hecho de cero o sea completamente de cero y al final hemos apagado este entonces de esa forma sí que ha sido un de cero ¿vale? pero este se ha estado construyendo en paralelo lo que pasa que cuando es digamos que eso depende de de si es un flujo que se puede paralelizar o es que está justo entre medias pero sí es verdad o sea a veces ese coste igual hemos sido más coste pero yo creo que hay que gestionar el riesgo también porque el riesgo desde luego va a ser más alto pero intentamos por ejemplo que los cambios tengan que ser reversibles o sea que siempre tengas o sea es intentamos pensar en qué es lo peor que puede pasar decimos pensamos qué es lo peor que puede pasar y cómo podríamos recular si tienes si tienes esas dos cosas más o menos luego casi cualquier cosa se puede hacer en paralelo con incrementos más pequeños que no te generan demasiada ansiedad en algún caso pues igual hay que parar y hacerlo depende a qué situación hayas llegado pero yo siempre mientras sea consciente y muy dependiente del contexto es el tema no sé si te contesta más preguntas yo tenía una pregunta para poner de manifiesto que importante es el problema en la solución ¿es algún tipo de técnica en la descripción del usuario o en la hora de no no pero no no porque no nos gustase sino porque de hecho ahora tenemos una falta de gente bueno hay varios casos por ejemplo en Alea Soluciones que era algunos de los ejemplos eran de Alea lo que hacíamos es que la persona de producto estaba dentro del equipo o sea éramos uno mismo entonces realmente no había esa necesidad pero porque estábamos era no existía el concepto de desarrollo ni existía el concepto de operaciones ni tal sino que era solo uno era producto que lo desarrollaba lo hacía lo pensaba y todo y en el caso de Emotion que es en este realmente el tema es que nos metemos nosotros bastante para ayudar a producto o sea intentamos facilitarlo de tal forma que pongamos eso de manifiesto esto que he comentado de las dimensiones pues intento yo explícitamente meterme pero no lo tenemos puesto ni estructurado de hecho ahora mismo en producto nos falta gente y lo que no tenemos es ni una entrada de historias de usuario muy limpias y tal o sea estamos en el momento que de hecho lo necesitamos pero lo que sí que hacemos es intervenir mucho desde el equipo OTEC para siempre hacer esas preguntas siempre estar detrás y siempre intentar repetirnos mucho con ese tema vale y vale pues no sé si queda más no bueno pues entonces pues muchas gracias a todos por venir aplausos aplausos aplausos